Contarles que el alcalde del distrito de Baños del Inca en Cajamarca, donde se encuentra la primera maravilla natural del Perú, señaló que se están preparando para recibir a los turistas por fiestas patrias. La primera maravilla natural del Perú se prepara para recibir a los cientos de turistas que llegarán hasta el distrito de Baños del Inca para conocer las aguas termales, aprovechando los días feriados por fiestas patrias. A través de invitar a todos los vecinos de Cajamarca, de Baños del Inca y los turistas quienes visiten Baños del Inca vengan a ocupar todos estos servicios que nosotros estamos prestando a cualquier ciudadano. Aparte de ello, estos días estamos ya próximos a tener una temporada alta, estamos con todo lo preparado, tenemos todo ya el tema de lo que se refiere a la capacidad de agua, la infraestructura. Se está haciendo, se está dando un servicio sobre todo bonito y que el turista quien visite se vaya contento. Jaime Mantilla, alcalde del distrito de Baños del Inca, señaló que como gestión están preocupados en mejorar el complejo turístico y así brindar un servicio de calidad a los turistas que diariamente llegan hasta este distrito. Se ha estado en mantenimiento porque ya un poco más de seis años creo que no se ha hecho ese mantenimiento correspondiente a la posa de enfriamiento. Hemos encontrado bastante lodo por el mismo hecho del polvo, del clima, se han hecho los trabajos correspondientes. Ahora estamos a un total del llenado del 100%, a un 80%, esperando que en esta semana ya se cubra el 100%. Con ello de ahí garantizaríamos todo lo que se refiere al agua tanto caliente y agua fría para todos los turistas quienes están visitando aquí el complejo. En otro momento el alcalde de Baños del Inca señaló que la gestión municipal está buscando el apoyo del gobierno nacional así como del sector privado para desarrollar proyectos en beneficio de la población del distrito de Baños del Inca. Gracias.